Y precisamente tocaba hace un momento el tema de la 52ª legislatura que ya está por entrar en septiembre y precisamente en este ámbito federal tenemos, pues bueno, todavía se puede nombrar un diputado interino mientras se resuelve, ya quedó resuelto las impugnaciones, todo lo que se venía manejando acerca de la diputación federal por este tercer distrito. Bueno, las impugnaciones son el recurso del que se siente afectado. Mucha gente o muchos medios atizan o quieren satanizar a quien protesta o quien reclama. La verdad es que en una democracia, pues nos vamos a acostumbrarnos que todas las personas tienen derecho a reclamar lo que ellos consideren o que fueran afectados en sus intereses. Y bueno, pues por eso es que están de moda las impugnaciones. Recordemos que la semana pasada hablamos del caso de Tamasoco. Y después de esta semana se habló del caso de Aquismón, donde un panista que había ganado la alcaldía, el CEPAC, le decretó que estaba invalidado y que se convocó a repetir el proceso. Incluso se dio un periodo de más de 45 días para que se convoque a nuevas elecciones. Esto es lo que dice la ley y no tenemos por qué asustarnos ni podemos meternos en la cuestión de que por qué los del PRI o por qué los del PAN. No, hay que sujetarnos a lo que dice la ley y es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para poder entender y no irnos con los ismos o no caer en cuestión de que porque si eres panista vas a molestarte por las acciones o los reclamos del PRI o si eres PRI te vas a molestar por lo que reclaman los panistas. No, tenemos que aceptar que así es la ley, así lo marca, esas son las reglas que están establecidas y bueno, quizás los que están impugnando a lo mejor no tienen razón, pero eso lo va a definir el tribunal, ellos tienen el recurso de impugnar. Y el caso concreto de la Diputación Federal por ese tercer distrito, bueno, sabemos que está impugnado, pero esta semana trascendió en correos y curioso, entre panistas, que la impugnación que había presentado el presidente del partido municipal, el señor Galdino Rodríguez Jiménez, creo que debe ser, resulta que presentó un escrito y envió un expediente, este expediente es el número SM-JIN-7012 y este lo había presentado el 23 de julio, sin embargo, después se presenta el señor para desistirse de su impugnación. Esto motivó y generó una serie de especulaciones, yo no creo dos cosas, una que Galdino haya aceptado los 300 mil pesos que dicen que le dio el Oscar Bautista y tampoco, también dudo que Oscar Bautista todavía le hayan quedado 300 mil pesos para dárselos a cambio de que retire, y por una razón, porque entonces lo habría engañado, lo habría chamaqueado, porque independientemente que Galdino haya retirado o se haya desistido de lo que él presentó, de su queja, de la impugnación que presentó, independientemente que él se haya desistido, según quien lleva este juicio, que es el licenciado Rodríguez, él me dijo que no tenía nada que ver, que Maruca Méndez, que la afectada directamente, había ratificado la impugnación presentada en la sala de Monterrey, y que por consecuencia no tendría que ver. De ese acto, cuando se desiste el señor Galdino, y que creo mucha polémica, yo le envío un correo, precisamente el correo que él registra, porque él presenta, curioso también, un documento redactado o elaborado en una notaría, en la notaría número 146, radicada en Metepec, Estado de México. Uno se pregunta, bueno, pues que no habrá notarios aquí en Río Verde, en este distrito, creo que hay tres, Fernández, por qué tiene que ser, o por qué tuvieron que ir, un panista tuvo que viajar hasta el Estado de México para presentarlo. Entonces algunos pensaron, quizás sea falsa, no es la primera vez que Óscar Bautista recurre a alguna chicana y haya presentado esa exacta, sin conocimiento directo de Galdino. puede darse. Lamentablemente, bueno, como dice el dicho, la falta de información da paso a la especulación. Y toda esa semana se habló y se señaló a Galdino como un traidor y cosas que no podría yo asegurar que ocurrió hasta que él diga de voz si efectivamente por alguna razón, que está también en su derecho, hablamos de derechos de todos, él también puede arrepentirse, puede llegar a la conclusión de que él no va a ganar nada. Y además recordemos que el grupo de Galdino, o el comité municipal, está muy alejado del grupo que promovió a Maruca y del grupo que promovió a Daniel Morales. Entonces las pugnas, esto lo podemos considerar como consecuencia de las pugnas internas de los panistas. En ese sentido, bueno, a quienes les fue mejor fue al Blanqueazul, en cuanto a las senadurías, que bueno, quedan integradas por dos miembros del partido Acción Nacional, hablamos de la actual diputada federal, Sonia Mendoza Díaz, también entra el actual diputado local, Octavio Pedrosa, Gaitán y también, bueno, ahí que entra por la vía plurinominal Teófilo Torres Corzo. ¿Cómo será esta, hablando del ámbito nacional, esta cuestión, en donde se ve una, en escalada, los municipios, el Estado, el Presidente de la República ganados por la ola roja, como ahora le llaman, pero por ahí se les meten los goles? Bueno, lo que pasa es que independientemente de que estar dentro del sistema o dentro de un cargo les da una ventaja. Y ese es el problema de muchos, de muchos de los que resultaron afectados. Y cuando hablamos de indignación sobre Oscar Bautista, no hablemos de Oscar Bautista como persona, o sea, mis respetos para esa persona como tal. El asunto es, y lo que se pueden cuestionar son las prácticas que recurren los partidos y los mismos políticos, porque Oscar no es el único. Hay cantidad de diputados que estuvieron en el cargo, que hicieron lo mismo que Oscar y que estuvieron candidaturas. Fueron electos diputados y senadores teniendo un cargo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, el caso de Oscar, que es el más, el que podemos hablar aquí en este distrito, que es el tercero, el siendo diputado, teniendo acceso a los recursos como diputados local, recibiendo beneficios del Congreso, como son los vehículos, como es dinero para gestoría y todo, anden en campaña y los mismos partidos lo permitan y el mismo se parte. O sea, no es posible estar en la situación de falta de equidad que hace que cualquier ciudadano pues tenga y reclame, tenga derecho y se sienta afectado. Porque varios de los senadores que usted menciona estaban ocupando un cargo público y recibieron dinero. Entonces, desde el momento, yo los llamo los famosos chapulines, desde el momento que un chapulín aprovecha su cargo y el dinero que ha ganado en ese cargo para proyectarse a otro cargo, obviamente que va en una gran ventaja contra sus contrincantes. ¿De qué manera se puede depurar la política si se va a permitir que los que están en cargo no estén obligados ni siquiera a pedir licencia, a despegarse del cargo? Y con esos recursos que reciben se lanzan a la candidatura y claro, en un estado de desventaja para sus contrarios. De modo que así no se va a depurar la política y por eso es que se habla de varios diputados locales que están en el banquillo, ¿sí? De que sí procede o la impugnación es en contra de sus candidaturas ya ganadas, ¿sí? Y esto lo vamos a ver solo a transcurrir de los días. Don Juan Pablo, permítame, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, porque sigue el análisis de lo estatal y lo bueno, lo local. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con Don Juan Pablo López Banda. Y bien, muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis informativo y algo más, edición 21. Y antes de ir al corte, estábamos analizando lo que aconteció a nivel nacional con nuestro compañero y amigo Don Juan Pablo López Banda, que por cierto, hoy en el momento sale publicada su columna. Él también es columnista como Joby, como el que lo comenta, de Joby, analiza. Y también, si gusta usted analizar o seguirlo, puede hacerlo a través de este diario, en la columna del periódico El Momento, desde la calle. ¿Desde el café? Desde el café. Bueno, pues, llegamos a la municipal. Usted recordará que aquí platicamos la anécdota del tesorero que le dijo al presidente municipal que había dejado un dinero en el escritorio y que el presidente le había dicho, tráigaselo señor tesorero porque los que van a entrar son muy sinvergüenzas. Esa es una anécdota muy vieja y existe, pero sirve para ejemplificar algunos casos que se dan lamentablemente en algunas alcaldías. Y esta semana, pues, alguien que escuchó nuestro comentario el domingo pasado me dijeron, sí, sí es cierto que ya están muy preocupados en que no quieren dejar dinero. Y entonces preguntamos a algunas gentes y me dijeron, sí, efectivamente, la tesorería municipal tiene un remanente ahí pequeño, como cinco millones de pesos, que se han quedado por falta de capacidad, sobre todo, para aplicar esos recursos en algunas obras de las muchas que necesita la población. Pero ahí lo tienen remanente quizás para guardar el, para cubrir los aguinaldos de fin de año y las liquidaciones y sobre todo los bonos de retiro. Y eso precisamente el tema de los bonos de retiro. Quizás pensando ellos que, algunos requidores, que los que van a entrar no son precisamente unas almas de la caridad. Y bueno, pues, están preocupados y no quieren dejarles ese dinero que está sudando, precisamente está sudando los polvos, como dicen algunos agiotistas, en el banco. Es increíble, diariamente desfilan mucha gente por la presidencia solicitando ayudas para las comunidades. No hay dinero, les dicen, la gente se va, entonces ya triste y triste y enojada, sobre todo, porque resulta que en la presidencia no hay dinero. Más sin embargo, los regidores, algunos de ellos, se juntaron en una finca de uno de ellos, de los regidores se apellida Torres, ¿sí? Creo que es hijo o descendiente de don Epitazo, una fina persona. Y bueno, pues en esa finca se acordaba y se habló de que ese remanente existía en la tesorería. Y que precisamente el señor alcalde les había confirmado que sí, que sí se tenía el dinero y que podría hablarse ya del bono de retiro. Y bueno, algunos dijeron, como cuánto mereceremos de tantos sacrificios, de tanto trabajo que hemos hecho, tanto beneficio que hemos traído al pueblo, pues merecemos, unos dijeron 150, otro dijo 100 mil, y otro más modesto, más medido, dijo, no hombre, con 80 mil pesos estaría bien, porque 80 mil pesos de cada uno, considerando los 11 regidores y los dos síndicos, pues ya se rebasa el millón de pesos.